¡Hola familia! Bienvenidos un día más a los tuppers de mamá. Y hoy vamos a hacer una receta riquísima y súper rápida de preparar. Escalopines de pollo al queso de Roquefort, con salsa de Roquefort. O bien de queso azul, lo que vosotros prefiráis. Vais a ver qué receta más fácil y con una salsa que luego podéis utilizar para otras preparaciones. Así que vamos a empezar, como siempre, viendo los ingredientes. Para hacer la receta de hoy vamos a necesitar medio kilo de filetes de pechuga. También puede ser otro tipo de carne que vosotros prefiráis, como filetitos de lomo o de solomillo. Vamos a preparar la salsa utilizando cebolla, que haremos un sofrito con aceite de oliva virgen extra. Queso de Roquefort o queso azul, aproximadamente aquí hay unos 150 gramos. Leche evaporada o bien nata, en este caso voy a utilizar leche evaporada que es más ligera. Sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es poner al fuego una sartén con un poquito de aceite. Vamos a salpimentar los filetitos y los vamos a ir friendo con los dos lados. Añadimos un poquito de pimienta. Y yo creo que ya podemos irlos pasando por el aceite. Vamos a darle la vuelta. No es necesario que se doren mucho. Y cuando ya estén hechos, los vamos a reservar. Ya lo tenemos, todos los filetitos terminados de freír. Los reservamos en un plato aparte. Y ahora, en este mismo aceite, vamos a añadir la cebolla picadita. Estos son unos 100 gramos, una vez picada. Vamos a ponerlo a fuego medio. Y lo vamos a pochar. Voy a añadir un poquito de sal a la cebolla para que se poche antes. Y esto ya empieza a dar ese olorcito tan rico que tiene la cebollita frita. Vamos a dejar que se poche otro poquito más. Cuando ya se vaya poniendo transparente, pasamos al siguiente paso. Y ya que la tenemos muy doradita y se ha caramelizado, vamos a continuar con la salsa. Vamos a añadir ahora, no todo el bote. En principio yo voy a añadir como la mitad del bote de leche evaporada para que coja temperatura. Luego le añadiré el resto. Y enseguida vamos a incorporar el queso. El queso lo he partido en trocitos para que se nos vaya disolviendo y mezclando mejor con más facilidad con la leche evaporada. Esto se puede hacer también con nata. De hecho, todas las salsas que llevan un queso suelen hacerse con nata. Pero la ventaja de la leche evaporada es que es muchísimo menos calórica. Tiene un 40% menos de grasa. Por lo tanto nos va a salir una receta muchísimo más saludable. Y de todas maneras podéis hacerlo a vuestro gusto. Como queráis. La verdad es que el resultado a nivel de sabor es el mismo que si os lo hicieseis con nata. Y como tiene menos grasas saturadas y menos calorías, es muchísimo más recomendable. Bueno, pues voy a continuar trabajando un poquito la mezcla para que se nos integre muy bien el queso con la leche. Y luego continuaré añadiendo lo que queda. Y ya he añadido toda la leche evaporada. Lo he probado de sal y está perfecto en su punto. Así que solo me queda añadir un poquito también al gusto de pimienta, en este caso blanca. A mí para las salsas de este tipo me gusta más la blanca que es más suavita. Y ahora le vamos a dar un hervor. Y terminado este hervor, pues lo probamos. Como esto del queso azul o queso roquefort, a algunas personas les puede resultar un poco excesivamente fuerte. De un sabor muy intenso, muy potente. Pues ya es cuestión de que cada uno juegue con las cantidades. Si os parece que echarle los 150 gramos es demasiado, podéis empezar probando con la mitad. Y luego vais añadiendo hasta que se quede a vuestro gusto. Si de todas maneras veis que ha salido un poquito fuerte, podéis aclarar la mezcla, la salsa con leche. También se queda más suavito. En fin, que lo importante es que lo que nos quede esté a nuestro gusto. Y ahora ya voy a apagar y voy a pasar por la batidora, la salsita. Si no os importa, veis, tiene sus tropezoncitos de la cebolla. Si no os importa, encontraroslo, pues podéis servirla a sí mismo. Si no, pues simplemente la pasamos por la batidora. Y una vez ya pasada la salsa, la volvemos a poner en la sartén al fuego. Y cuando esté calentita vamos a añadir nuestros escalopines. Y le vamos a dar un herborcito para que cojan todo ese sabor tan rico de la salsa. Vamos a añadir también a esta salsita todo el juguito que los escalopines han ido soltando. Este juguito lo añadimos también. Y esto ahora pues se va a integrar. Y nos va a quedar una salsita. Madre mía, que cosa más buena. Una salsita exquisita. Le damos un herbor y enseguida lo estamos sirviendo. Y aquí lo tenemos ya servido y listo para disfrutarlo. ¡Qué olorcito y qué riquísimo que está! Bueno, family, pues ya habéis visto que es facilísimo y que rápido que es. Deciros que esta salsa de queso roquefort la podéis utilizar después como una pasta. Todas las salsas que os sobre, pues solo tenéis ya que cocer la pasta, añadirle esta salsa y tenéis al día siguiente un plato riquísimo y rapidísimo. Prácticamente ya he hecho. Deciros también que la salsa se puede hacer en Thermomix. Y que os voy a poner el modo de hacerlo en Thermomix en la cajita de presentación junto con los ingredientes. Así que nada más despedirme de vosotros y animaros a que lo hagáis. Pediros que os suscribáis si aún no lo habéis hecho porque eso ayuda muchísimo a que se mantenga el canal. Y también, por supuesto, que difundáis lo más posible los vídeos y que me regaléis ese dedito arriba que tanto me anima. Y nada más, family. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!